muy buenas chicos bien estamos aquí en una armonización cerca de cáceres en los castellanos como veis siempre os muestro un poquitín las vistas y me llama el cliente es un día lluvioso que se en fin que le salta el que le salta el diferencial vale en un principio parece que es un circuito de alumbrado ya hemos estado mirando en la en el patio y en la terraza por lo que veis tiene tienen un suministro trifásico pero el diferencial no se lo han cambiado vale entonces ya miraremos a ver luego lo que hacemos y vamos a intentar localizarle la avería la verdad es que tiene un diferencial trifásico vamos a ver si luego lo podemos poner monofásico y solucionar un poco este problema porque he visto que el icp es es monofásico vamos a ver en el circuito del alumbrado a ver dónde puede estar el problema y ya os comento vamos a abrir el cuadro y vamos a ver qué es lo que nos encontramos venga hasta ahora chicos chicos ya tenemos desarmado el cuadro y vamos a vamos a pegar el circuito que en un principio al cliente le da problemas vale me he encontrado que un tarzomador metido que eso bueno eso ya se lo presupuestaremos al cliente más adelante porque eso no es importante para continuar el servicio leído arreglando algunas cosillas que he encontrado y ahora ya tengo todos los circuitos bajados y ahora tengo como veis vamos a poner la función continua en el megómetro para ir verificando dónde podemos tener problemas le damos una pulsación larga y activamos el megómetro continuamente vale y vamos a ir levantando circuito por circuito a ver dónde tenemos el problema en principio aquí tenemos 61 66 mega ohmios y lo tendríamos 10 vamos a levantar el siguiente aquí ya tenemos un problema vamos a bajar este vamos a subir el siguiente aquí tampoco aquí podríamos tener algún problema el problema es que tenemos todos los todos los retornos tenemos todos los retornos unidos así que en un principio por lo que veo vamos a tener que vamos a tener que separar los retornos como veis este es el problema de tener todos los retornos unidos así que me va a tocar deshacer todos los retornos está está el cuadro hecho por el reglamento antiguo y la única manera de encontrar la avería ahora mismo es soltando todos los todos los neutros vale chicos venga hasta ahora bueno chicos ya tenemos soltados todos los neutros y ya podemos empezar a trabajar vale a ver qué es lo que puede ser vamos a revisar los plafones exteriores ahora mismo ya por lo menos tenemos más o menos acotada la avería realmente vale tenemos tenemos soltados todos los neutros le damos a la función continua le damos a la función continua que es muy útil ya os he dicho y vamos a ir levantando el térmico de la vitro en un principio no habría problema el otro técnico de 20 amperios que debe ser lavadora y lavavajillas interno que tampoco habría problema un circuito de enchufes que en un principio no hay problema vamos a levantar otro circuito de enchufes que tampoco habría problema y luego vamos a levantar este que en un principio aquí es donde tendríamos el problema vamos a bajar los siguientes vale tenemos un circuito de alumbrado que tenemos el problema pero como veis tenemos otro circuito de alumbrado adyacente que puede compartir neutro que también lo tenemos muy bajo pero bueno este nos podría librar vale el problema estaría concretamente en este circuito concretamente de alumbrado habría que encontrar su pareja que es lo que voy a buscar ahora mismo su pareja pero ahora mismo me voy a centrar en buscar he visto un plafón fuera en el patio vamos a ver si el plafón que hay fuera en el patio una luz que hay fuera a ver si es que está mojada y vamos a discriminar lo que más lógicamente puede ser vale y luego ya pues intentaremos buscar pero como es un día de lluvia lo más lógico lo más lógico en un principio todo apunta que haya entrado agua en algún plafón venga vamos a continuar bueno chicos lo primero que hemos hecho es discriminar el punto de luz vale y en un principio seguía la cosa igual ahora lo lo fijaremos es lo primero que hay que descartar y luego mis pesquisas han ido siempre por las zonas húmedas vale me ha ido a dar por este enchufe de la de lo que es la caldera vale vamos a vamos a proceder a a quitarlo con el t 150 algo me ha dado y pero de todas maneras de todas maneras vamos a vamos a comprobarlo sería sería el sería el segundo enchufe en lo que va de sábado al día de hoy vale tengo un recambio en el coche que difícil es trabajar con una mano para mostrarlo pues bueno vamos a ver lo que siempre os digo siempre hay que comprobar las cosas todavía por ahí alguno que sí que si los enchufes deberían de dar fuera de rango y vamos a ver vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que nos da este enchufe vamos a conectarlo y vamos a ver el problema que tiene como veis este enchufe nos está dando un problema vale que es lo que vamos a sustituir y ya hemos podido comprobar que en el cuadro de la casa ya 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 no hay ya no hay fuga de avería vale vamos a proceder a cambiar esta toma está por una nueva y como veis las sospechas fijaros bien la huella del agua la huella del agua siempre siempre deja rastro la avería siempre siempre deja rastro vale la mano humana no si hay un torpe detrás no por eso cuando hay una avería natural siempre hay un rastro vale vamos a proceder a cambiar esta toma que tengo creo que tengo alguna en el coche y vamos a ver luego el resultado y vamos a cerrar el cuadro y vamos a ver el tema venga chicos hasta ahora tenemos aquí un enchufe limpio nuevo igual que os he dicho el otro día vale tenemos un enchufe limpio y nuevo y le hacemos la prueba a un enchufe limpio y nuevo vale y esto es lo que nos debe dar un enchufe limpio y nuevo vale vamos a proceder a a cambiárselo a sustituir sólo al cliente y vamos a cerrar el plafón ese de arriba vamos a cerrar el cuadro y luego vamos a hacerle ya de paso las la revisión del mer de todas las medidas reglamentarias que ya siempre siempre que os digo siempre que estamos en casa al cliente aprovechamos para medir la toma tierra para impedir la para medir la impedancia de bucle y para comprobar de todo vale aquí lo que haremos también es una una prueba de caída de tensión porque he visto que tiene tres pisos y vamos a por curiosidad vamos a ver si realmente esta casa cumple por caída de tensión vale lo que siempre recomiendo y siempre si es posible en los equipos que adquiráis que venga la que venga la función porque la verdad que os va a ser bastante útil es por ser bastante útil en adelante venga vamos a proceder a cambiar la toma chicos estamos ya montando en el cuadro estamos arreglando cosas que creo que tenía que arreglar aquí vamos a meter una borna sigma y la vamos a meter en condiciones vale y vamos a hacer las pruebas al mer fijaros de lo que me he dado cuenta a la hora de revisar por eso siempre digo que hay que revisar fijaros en esta diferencial os dais cuenta os dais cuenta 300 miliamperios completamente prohibidísimo en una vivienda vale si la vamos a cambiar al cliente ya se lo he hecho al cliente aquí también le he recortado el puente de aquí arriba porque este puente de aquí se lo he tenido que recortar casi un centímetro a ver si se puede ver porque estaba tocando aquí con los neutros también podía haber provocado un cortocircuito vale pero lo que más me preocupa era esto vale le saltaba el diferencial pero fijaros bien de qué de qué medida es el diferencial vale y este diferencial se lo colocaron después de haber hecho la obra en casa porque este diferencial no es de la misma marca o sea lo que supongo que la persona que se lo metió pues sus conocimientos serían nulos de electricidad que es lo que volvemos a lo de siempre porque aquí hay un batiborrillo aquí hay gente que le ha ido tocando es esto de una marca esto de otra marca pero esto es lo de menos el problema es que no ha guardado no ha guardado la normativa la persona que lo ha hecho vamos a ir al coche vamos a ir a buscar un diferencial vamos a meterle aquí una borna sigma y después de todo esto vamos a hacer ya las pruebas por fin a la casa después de haber encontrado ya le he dicho a la clienta no hay mal que por bien no venga gracias quizás a la vería que ha tenido le hemos podido localizar esto y hemos podido tener un mal menor vale chicos venga vamos a proceder a cambiar esto y vamos a meterle un diferencial bajo normativa en la vivienda y es decir que las viviendas está totalmente prohibido totalmente prohibido en españa montar un diferencial de 300 miliamperios sólo está permitido en tomas que no sean tomas finales lo que es en industria y conectado a una máquina pero lo que es en una vivienda sí o sí cualquier cosa está completamente prohibido un diferencial incluso el ir colocando en cascada uno después de otro está totalmente prohibido hay que hacer una hay que hacer una una discriminación por por cronológica o sea de tiempo para hacer una para hacer una de un cuadro hacia otro vale venga chicos vamos a proceder a cambiarlo chicos para que veáis muchas veces que hay que revisarlo todo le hemos puesto aquí una borna sigma le hemos puesto aquí otra otra borna tecox le hemos mejorado todo lo que hemos podido el cuadro y vamos a hacer las comprobaciones pertinentes vale vamos a comprobar el diferencial y vamos a comprobar el aislamiento vamos a tomar también la medida de impedancia de línea de referencia y vamos a comprobar en la toma más desfavorable de la casa a ver si cumple lo que es el tema de la caída de tensión venga chicos acostumbrados siempre ya a hacer todas estas medidas vale lo primero que vamos a hacer ahora mismo es a esa comprobar la lo que es el aislamiento vale vamos a cortar el vamos a cortar la luz y lo primero es lo primero el aislamiento a ver qué tal se nos ha quedado vale tenemos un aislamiento global de 2,62 mega ohmios acordaos que siempre hay que hacerlo global no independientemente que es lo que carga este este diferencial bien estamos bajo normativa que estamos por encima de 0,5 por lo tanto a mí el aislamiento parcial que un circuito no me interesa para nada a mí me vamos a guardar este dato vamos a guardar este dato vale ya sabéis que a mí personalmente llamarme raro pero me gusta guardar los datos de todos los clientes que tengo llamarme raro vale bien hemos guardado el aislamiento pues si algún día cualquier problema lo tenemos registrado la hora aparte que nos sirve también para tener registrado los el día que estuvimos en casa al cliente pues si surge cualquier problema imaginaos que pasa cualquier cosa ante cualquier cosa y siempre tenemos la certificación de que lo hemos comprobado con un equipo que eso sí que no lo podemos engañar y tenemos una prueba fehaciente de que hemos estado aquí comprobando esto vale bien ahora vamos a hacer la prueba del diferencial para eso bajamos todos los circuitos y vamos a hacerle la prueba al diferencial vamos a hacerle una prueba en rampa vamos a ver qué tal se comporta bien diferencial ha saltado 25,5 miliamperios con una tensión de contacto real de 2 voltios no de 2,4 2,4 sería con un diferencial de 30 miliamperios pero este diferencial con esta toma tierra ha saltado a 2 tiene una tensión de contacto de 2 voltios y a 28,7 milisegundos vale bien vamos a salvar este dato y ahora vamos a hacerle una prueba global a la vivienda vale lo primero lo primero que vamos a hacer es una es una vamos a tomar la impedancia de referencia para eso vamos a darle corriente vale vamos a tomar vamos a tomar la impedancia de referencia para ver de lo que estamos hablando 0,29 ohmios vale esa es la impedancia como vemos lo tenemos todo bien conectado y ahora vamos a tomar los datos y luego vamos a tomar los datos ya de la caída de tensión vale bien tenemos una toma tierra tampoco es bueno tampoco está mal pero bueno de 86 ohmios de 86,3 ohmios estamos bajo normativa vale tenemos una tensión de contacto de 2,7 voltios y en un principio lo tenemos todo bien vale ahora vamos a hacerle la última prueba que siempre hay que hacérsela vamos a salvar este dato y nos vamos a ir hasta la última toma porque esto es una una casa de tres plantas es un es un adosado de tres plantas y vamos a vamos a tomar la lectura de la toma más alejada de la casa venga chicos y ahí ya cerramos el vídeo bueno chicos estamos en la en la última planta de la parte de arriba de la casa y vamos a hacerle la prueba de caída de tensión que es una prueba que siempre os recomiendo y más que os recomiendo que la hagáis es obligatoria vale nos metemos la función de caída de tensión y como ya tenemos la impedancia de referencia en la parte de abajo vale de todas maneras la 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 impedancia sí 0,29 nos daba ya muy 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 baja en la parte de abajo pero bueno esta es la que la que tenemos de referencia y vamos a comprobar esta toma como veis nos libramos por los pelos vale tenemos un 3% por lo tanto estamos siempre que la la derivación individual esté por debajo de un y medio pues cumpliríamos vale porque son cuatro y medio así que por lo tanto aquí sí cumpliríamos y paralógicamente esta toma cumple a pesar de que estamos en una tercera planta hay casas con dos plantas que tienen mucho más recorrido pero en este caso cumplimos perfectamente vale chicos bien dos cosas antes de financiar antes de finalizar el vídeo los equipos no sirven de nada si el cerebro que está detrás no funciona lo digo porque hay algunos que comentan y largan y dicen siempre os digo lo mismo el equipo es una cosa secundaria la cabeza es la que trabaja y la que está detrás de las averías y es la que realmente gobierna los aparatos los aparatos nos facilitan mucho la vida pero los aparatos no resuelven las averías vale quiero que quede muy claro es la cabeza y la formación de la persona que esté detrás o sea por lo tanto la calle la calle la calle la calle es la mejor escuela para seguir aprendiendo y para seguir avanzando en esta vida venga chicos no olvidaros de suscribiros a este pequeño humilde canal y nos vemos en el siguiente vídeo